Están los protagonistas de la noticia. Bueno, y ahora sí, parece que hemos logrado restablecer la comunicación con el señor Edgar Sarango, él es representante de los trabajadores, muy buenas noches, ahora sí puede escucharnos. Muy buenas noches, mi estimada María del Carmen, un saludo a todos los radio oyentes de FM Mundo, y pidiendo mil disculpas por problemas de conexión, ha sido casi imposible poder estar a la hora convenida con ustedes. Desde ya, mil disculpas. Qué pena, lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo porque ya estamos casi que finalizando el noticiero, así que brevemente conversemos con usted sobre, pues sí, finalmente no se llegó a un acuerdo entre ustedes y los empleadores, y se ha postergado pues esta reunión, esta decisión para el próximo veintidós de diciembre. Cuéntenos qué expectativas tienen para esta próxima reunión que está planificada. Finalmente, como usted lo ha manifestado brevemente, porque si ya no hay mucho que hablar, el gobierno nacional le corresponderá entonces ya fijar el salario toda vez de que el sector empleador no ha ha sido condescendiente con sus trabajadores, más bien se amparan en en una en un estudio técnico, en un análisis en los cuales manifiestan que el índice de inflación para el dos mil veintiuno para el dos mil veintiuno llega a escaso uno punto veintiocho y de pronto a uno cincuenta y que el incremento sería máximo de cinco dólares. Con lo cual nuevamente nosotros estamos cayendo si se quiere en los en las ideas o en los criterios técnicos y no en las realidades que vive el pueblo ecuatoriano en que vivimos los trabajadores. Frente a ello pues entonces nosotros que ha quedado sentado dentro de la sesión la posición de los trabajadores que hemos manifestado que los veinticinco dólares al menos se los prorrate en doce dólares cincuenta hasta el mes de mayo en los primeros seis meses y luego los segundos seis meses otros doce cincuenta con lo cual estaría cumpliendo los veinticinco dólares de de este primer de este primer parcial llamémoslo así en cuanto a la el incremento salarial de cien dólares en cuatro años con lo que estaríamos llegando a quinientos dólares de de salario básico unificado en en el periodo del señor presidente Guillermo Es decir que ustedes se acogen a a a estas a estas promesas de campaña que hizo el el actual presidente de la república Guillermo Lazo esos cien dólares que que había ofrecido subir en estos cuatro años de gobierno es decir si si tomamos en cuenta eso deberían ser veinticinco dólares lo que se debería incrementar tal vez de la forma en que ustedes están proponiendo pero usted habla de 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 los que se están utilizando se están fundamentando digamos las razones de de los empleadores en temas en razones técnicas usted no considera que de alguna manera se deberían tomar sí datos técnicos justamente para de alguna manera poder llegar a un acuerdo con ustedes porque esa los datos técnicos son necesarios para poder fijar un incremento de sueldo mire cuando los datos técnicos nos arrojan situaciones derrotistas o derroteras para los trabajadores nosotros tenemos que acudir a la realidad que vive el pueblo ecuatoriano el asunto no pasa justamente por un análisis técnico meramente sino por decisiones políticas que son parte de los entornos son parte de los procesos que conllevan justamente a una convivencia y a una y a una aspiración objetiva entonces con ello que le quiero manifestar que nosotros ya prácticamente hemos perdido la esperanza de que mediante análisis técnicos alguien proponga algo interesante para los trabajadores entonces le corresponde al gobierno nacional y ahí es donde nosotros analizamos la propuesta política del señor presidente de la república porque es el último recurso que nosotros tenemos para poder prevalecer una idea de avanzar a mejorar nuestras economías a dinamizar la economía nacional y sobre todo arribar en lo que ya nosotros consideramos bastante distante lo que es la canasta básica familiar y el salario básico unificado además que hay que tomar en cuenta que para este año dos mil veintiuno no hubo un incremento en el salario básico unificado usted lo ha manifestado el año pasado fue un año pésimo para los trabajadores de grandes ganancias para los sectores empresariales porque se aprovecharon de la pandemia una ley de apoyo humanitario en la cual se aprovecharon justamente el sector empresarial para votar al abandono a miles y miles de trabajadores no solo en nuestro país en América en el mundo eso ocurrió de una manera escalofriante puesto que en condiciones difíciles para las familias en este caso las familias ecuatorianos se votó a la se echó al abandono a mucha a muchos trabajadores con ello que lo que le quiero decir que el sector empresarial jamás eh tuvo pérdidas las grandes transnacionales las grandes empresas como la cadena super maxi la favorita y todas las cadenas de producción en el país siguieron laborando normalmente entonces no es que no hubo ganancia al contrario el sector bancario durante los catorce años su incremento en ganancias ha sido más de quinientos millones anuales con ello entonces estamos diciendo que existe en verdad un super hábite en cuanto un super hábite en cuanto a las ganancias que genera justamente el sector empresarial y nosotros en cambio una un incremento cero en el dos mil veinte me refiero al dos mil veintiuno y el dos mil veintidós nuevamente con cinco dólares eso es denigrante eso no significa querer aportar al desarrollo nacional eso no significa tener condiciones o querer aportar hacia los trabajadores condiciones objetivas para poder mejorar las economías y tener acceso a lo que hoy en día está en un excedente la producción hay un exceso de producción que no sabemos quién lo va a consumir si no somos los sectores medios y los sectores pobres que aspiramos justamente tener el beneficio o tener un beneficio para poder adquirir un bien yo yo diría a dos años con lo cual algo estamos aportando al desarrollo pero con un un crecimiento cero o un incremento de cinco dólares no estamos justamente siendo condescendientes con para con el objetivo de dinamizar la economía nacional. Ahora no es lo más importante en estos momentos la generación de nuevos empleos señor Sarango tomando en cuenta que eso es justamente uno de los problemas más graves el desempleo que tiene en nuestro país. Correctamente si usted revisa seguramente le harán llegar o yo mismo le puedo hacer llegar las actas de de la de la de la reunión de hoy día del consejo de trabajo y salarios. Esa es la esa es la la decisión que tiene la confederación de trabajadores del Ecuador mejorar las condiciones de vida de los que ya tienen o ya gozamos ese privilegio de tener trabajo pero también nos corresponde buscar una alternativa y una salida para aquellos que no tienen trabajo o aquellos que viven en la desocupación y que ya estamos llegando a los siete millones de desempleados y subempleados. Sí, es cierto, esa es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad buscar alternativas y así mismo le hemos manifestado al señor ministro del trabajo, sentémonos a ver bajo qué ley, bajo qué condiciones pues se podría mejorar y y sobre todo buscar el 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 siguiente argumento o el siguiente eje que tiene que dinamizar la economía, trabajo, un trabajo que sea digno, un trabajo que reúna condiciones para aquellos que aspiramos o que aspiran tener un trabajo a futuro, pero en condiciones que deben ser dignas. Bueno, ya lamentablemente, pues como le dije al iniciar esta entrevista, teníamos el tiempo contado, de hecho, nos estamos pasando un poco para poder poder tener este diálogo con usted, nada más para para finalizar, señor Sarango, es decir, no hay, no va a haber aquí un punto intermedio en esta próxima reunión, ustedes están decididos a que esa propuesta es y si no va, pues tendrá que ser entonces el el gobierno el que tome la decisión. Sí, mire, hay una oferta de campaña, a mucha gente no le gusta esta palabra, pero nosotros la vamos a tomar como una fortaleza para manifestar que no solamente se trata ya de un escaso y reducido número que hoy gozamos del privilegio de tener trabajo adecuado y el incremento sería para ellos, sino que ya son diecisiete millones de ecuatorianos que están a la expectativa de una oferta que fue para los trabajadores y con ello justamente nosotros estamos pasando este aval al pueblo ecuatoriano para que sea el juez que determine bajo qué condiciones nos debatiremos en el dos mil veintidós. Bueno, ya veremos entonces lo que ocurre el próximo veintidós de diciembre en la reunión que ya ha sido pues coordinada, que ha sido planificada para esa fecha. Le quiero agradecer a Edgar Sarango, él es representante de los trabajadores pues por habernos acompañado en este espacio informativo. A usted le agradezco muchísimo y le reitero mil disculpas por el detrás. No se preocupe.